La mayoría de nosotros cuando nos preguntan si somos celosos diremos que no. El asunto de los celos es más profundo que sólo saber qué signos somos o qué tan celosos somos. Hay celos a manera de envidia, con los hermanos, con los amigos o incluso con los compañeros de trabajo. Pero también están los celos pasivos, están los celos explosivos. Pero ahí ya tenemos un video el día de ayer, hablando de los celos, donde ya discutimos cómo destruyen relaciones y nos llevan a ejercer incluso violencia y persecución a la pareja. Los celos, cuando son obsesivos, sin duda destruyen no sólo a la persona que lo siente, también a la gente que está a su alrededor, porque les ven sufrir, pero sobre todo destruyen a la persona que motiva esos celos. En esta lista de reproducción vamos a ver, según el signo astrológico de cada persona, qué tan celosa puede llegar a ser. Pero no olvidemos que la astrología, dijera un famoso astrólogo, inclina pero nos determina. Nuestra manera de ser y de actuar se hace de acuerdo a quienes nos crían, cómo crecemos, qué valores nos dan y sobre todo qué grado de seguridad tenemos. A menos seguridad, más propensos vamos a ser a sufrir celos. A más seguridad, menos propensos seremos a sufrir de celos. Pero vamos a ver qué tan celosos son los signos y al final de los 12 signos veremos quién se lleva a los tres primeros lugares con una pequeña encuesta que vamos a hacer en el canal. En la lista de reproducción puse separados los signos para que les cueste un poquito de menos trabajo, porque se nos va a quedar un poquito larguito. Y después tarda mucho en subir. Para los que no saben cómo es esto, se van a la página del canal, ahí buscan listas de reproducción y buscan la lista del más celoso. Ahí en esa lista ya buscan su signo. Les recuerdo mis angelitos que todo lo que yo digo en mis videos es lo que yo creo. De ninguna manera es una verdad absoluta y esto es hablando del signo en general, no de cada persona, porque no hay que olvidar que todos tenemos un signo ascendente, tenemos un signo lunar y otras cositas que nos hacen diferentes entre nosotros. Y si a esto le sumamos en dónde crecemos, qué valores nos dan, cómo aprendemos que debe vivirse el amor, etcétera, pues esto ya depende de muchas cosas. Esto que yo digo en los videos es de manera general, así que vamos a tomarlo como lo que es, algo que nos puede ayudar a mejorar algunas cositas o nos ayuda a descubrir cosas sobre nosotros que no habíamos notado, pero nada de tomarlo demasiado en serio. Esto es óseo y la idea es que se entretengan y se diviertan, pero de ninguna manera tienen que tomarlo al pie de la letra. Yo soy Gina Mateos y nos vemos con el siguiente video con Aries. Bendiciones, paz y luz en sus caminos, mis ángeles.